La princesa no se enamoró del prota y no le pidió que se casara con ella, esto fue una muy buena sorpresa Esto es muy bueno porque todo apuntaba a que iba para allá, un cliché de que la princesa se enamora y bla bla Pero al final le pidió solo una batalla y bueno, igual y por las cosas que van a suceder ahorita Y que fueron teletransportados los dos juntitos a otro lado, igual y ahí cambian las cosas y ahora sí vamos a lo cliché Pero de momento me gustó que no fuera tan normal lo común de que se enamorara de una La reacción de Schnee sí me llegó al corazoncito cuando creyó que su maestro se había vuelto a ir como por otros 500 años Así que muy bien quien haya hecho el doblaje Cuando mencionaron a los demonios, esto definitivamente no era lo que tenía en mente Aquí sí me gusta más el cliché, pero me llama la atención porque sí dijeron, no dijeron que los demonios eran como siempre los conocemos Sino que acá los demonios eran monstruos que adquirían cierto grado de inteligencia Y mientras más inteligentes eran, pues más grado de nivel demonios son Al menos así lo entendí, así lo recuerdo, es que lo vi el sábado, igual ya se me olvidó, pero según yo era así Recuerden que les dije que tenía interés en este personaje de saber quién era Y bueno, es la hermana de la princesa y son dos polos opuestos al parecer Y les digo, me llama la atención que tienen los ojos cerrados Siempre los personajes de ojos cerrados son interesantes La animación sigue siendo un caso triste porque en cada escena el prota se ve diferente Lo malo de esto es que el diseño de personajes que tiene tampoco es muy bueno Combinado con la mala animación, simplemente F Su calificación actual es de 75